hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le den la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo el vídeo de compritas que compro con 200 pesos en una tiendita de rancho ya esta serie pues tiene un buen rato por ahí les voy a estar dejando en la cajita de información el link por si gustan ir y checar los vídeos anteriores y es primera vez que llegan aquí y pues estas compritas son de acuerdo a lo que yo voy necesitando y también pues les recuerdo que no lo hago con el fin de promocionar ninguna marca no me está pagando ninguna empresa más que lo que viene siendo aquí youtube y eso si dejan correr los vídeos porque si los cortan pues ya valió y entonces así que no omitan los comerciales hermosuras porque eso nos beneficia a nosotros como creadores de contenido y pues bueno ya continuando lo primero que les voy a mostrar que compré fue este jabón roma y tuvo un costo de 18 pesos es de medio kilogramo y este es el que me gusta mucho para lo que es lavar los trastes es de mis marcas favoritas porque hace bastante espuma no se corta con la grasa como otros detergentes de hecho pudiera decirles que salvo es una marca muy buena pero si se llega a cortar a mí en lo personal no me gusta tanto ni acción me gusta más el de roma además de que no tiene un perfume como tipos jabones o detergentes que son para la ropa y es que este detergente se puede utilizar también para la ropa entonces no tiene así un perfume que vaya a dejar por ahí oliendo los trastes a a este a fresca mañana y brisa de primavera y que bla 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 no nada de eso entonces pues me gusta bastante y este tuvo un costito de 18 pesos también me estuve trayendo dos kilogramos de tortillas porque ya mi refrigerador estaba quedaba tristeza no había ni una sola tortilla se pasó el fin de semana y pues le entramos duro a las a los tacos entonces pues no tenía tortillitas así que me traje dos kilos en 18 pesos cada uno fueron 36 pesos de dos kilos también me traje algunas salchichas esta es de la viva la compro suelta viene a 45 pesos el kilogramo pero yo solo compré lo que fueron 30 pesos y fueron a ver 2 4 6 8 10 12 13 de salchichas 13 salchichas por 30 pesos y también un cuarto de jamón del food tipo americano es el que rebanan ahí a la hora que lo pides así me gusta porque el otro rebanado ya esté como que no dura mucho en el refrigerador se me hace como pegajoso y este tuvo un costo de 20 pesos el cuarto fue un cuarto de jamón y también no puede faltarme mi bolsa para la basura es una bolsa este plástica de color negro como se puede apreciar porque de repente sacamos los papeles del baño cositas así que ahí se ven muy feas visibles a la hora de sacar la basura entonces prefiere este tipo de bolsas que no se vea qué es lo que está sacando de la basura porque ya me pasó en una ocasión que aquí mis hijos este tiraron algunos juguetes que ya no tenían que la llantita del carro que la muñeca ya le falta la mano y lo saqué en una bolsa transparente y los chiquillos de de la calle pues vieron que eran juguetes y me abrieron la bolsa de la basura para sacar los juguetes y vieran qué tiradero me dejaron después tuve que salir a a barrer y recoger y ya que venía el carro y que no me quería esperar y bueno en un show entonces por eso mejor ya siempre pongo mi basura en bolsitas oscuras y también me traje unos jitomates este jitomate hijo le subió de precio están 23 pesos el kilo y me traje fueron 30 pesos de todo esto realmente no supe cuánto peso yo le dije a la chica ya lo que sea y fueron 30 pesitos de todo este jitomate y les digo que 23 pesos el kilogramo el que está bastante caro es el pepino en 30 pesos también el kilogramo y solo me traje este y fueron 10 pesos de él un pepino eso sí está bien grande miren pero 10 pesitos este pepino el cilantro pues no puede faltar y esto me costó 3 pesos que no está tan caro realmente a comparación de el que traigo de walmart que valen 7 8 pesos el manojito y pues si el de walmart está un poquito más verde este está un poco como amarillito pero también se puede consumir y el chile serrano y el chile jalapeño anda por las nubes está súper carísimo en 50 pesos el kilogramo o sea es bastante caro y yo solo me traje algunos miren porque tengo ahí algunos de árbol tengo este del chile manzano una matita que no da muchos pero pues ahí da uno que otro y entonces estos fueron 10 pesos estos chilitos fueron 10 pesos además ahorita está súper picoso y pues ya con dos chilitos y varios jitomates ya se arma una una salsita entonces así como que también no no es este de utilizar mucho pero sí aquí en casita comemos este si no hay picante no nos sabe la comida y también estuve trayéndome 10 pesos de soya esta solita que está así sueltita me gusta bastante nos gusta mucho en casa con este para hacer con taquitos ya sea con chorizo con atún de repente hasta solitos este saben sabe muy sabrosa si la guisamos con mantequita de cerdo pues da otro saborcito y es así ignoro cuánto cuesta no le pregunté solo le siempre comúnmente le pido 10 pesos y y me rende bastante y también este chicharrón de cerdo de este chicharrón duro seco que pues está la bolsota así súper grandota y ya escogemos el trozo o lo podemos pedir y esto estaba en 160 el kilogramo y solamente me traje 30 pesos no esté no quise traerme más solamente 30 pesos y ya con esta hermosura fue un total de 200 pesos como ven todo está súper carísimo la verdad es que la papa la cebolla todo todo subió aumento bastante de precio y pues comenten me ahí este ustedes en donde viven cuánto comprarían con 200 pesos que aproximadamente vienen siendo como 10 dólares entre 10 a 11 euros me imagino también entonces pues quizás comprarán ustedes más cosas menos déjenmelo saber en los comentarios y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final no olviden regalarme su pulgarcito su comentario también suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye